Luego del escándalo de las boletas ideológicamente falsas emitidas por numerosos candidatos para financiar campañas políticas de forma irregular, la nueva ley de financiamiento electoral les impone una serie de restricciones. En el caso de los aportes privados, por ejemplo, los candidatos deberán hacerlo a través del CERVEL, pero si ese dinero es entregado mediante otro medio, será catalogado como una sanción. ¿Qué piensan sobre esto los candidatos parlamentarios y al Consejo Regional de nuestra región? Yo siempre, junto a Marínez, hemos trabajado firme toda la vida y hemos solventado parte de nuestra campaña. Ahora, si llega algún amigo y nos quiere ayudar, no le decimos que no. Bueno, ahora está todo reglamentado, así que... ¿Cómo ve esa reglamentación usted? Yo creo que es para mejor, está más claro de dónde salen las platas. Nosotros estamos manejando esta situación de lo posible de una manera inteligente, porque sabemos que hoy día es muy difícil los financiamientos de apoyo para las campañas, así que estamos en lo justo, con apoyo de cantidades muy menores. Uno cuando se somete a este tipo de elecciones populares, tiene que someterse a lo que las leyes te la aplican. Y nosotros tenemos que ser obedientes, responder, digamos, a todos los agradecimientos de que el CERVEL te exige financiamiento. Y yo creo que todo, en mayor transparencia, es bueno para la comunidad. En realidad hay que rendir, hacer una rendición de todas las cosas, incluso de tus voluntarios, de los aportes voluntarios que se hacen, todo se registra. Es un poco engorroso, pero vale la pena porque con eso se transparenta. Yo creo que el problema no es CERVEL, sino es la ley. CERVEL tiene que hacer que la ley se cumpla, pero creo que la ley está un poco complicada. Incluso los mismos parlamentarios que la aprobaron, tampoco la entienden de ellos. Campaña que cada vez más se dan en redes sociales, plataforma que según los candidatos que la utilizan, sería para transparentarla. Señalan también que es mucho más económico. Las redes sociales van a ser demasiado importantes, porque uno está viendo hoy día que los financiamientos son escasos y el espacio que hoy día está abierto es el que están usando todos. Las redes sociales es un, digamos, un método de, digamos, de promocionar a los candidatos para que puedan hacer publicidad y sin costo alguno, porque ahí se pueden demostrar. Pero no basta con eso, sino que también basta, digamos, el contacto directo con la gente. Es mucho más barato una red social que llenar la ciudad con pancarta o con volanteo. Es más ecológico también. Es mucho más ecológico. Ahora, CERVEL está poniendo una traba. Hasta el 20 tú no puedes publicitar ninguna publicidad de campaña. Me parece algo complejo para la gente nueva, joven, que quiere entrar en esto. Yo diría que ya mañana vamos a estar más preparados para entrar en los mundos modernos. O sea, ya lo hemos aprendido. Ahora hay que perfeccionarlo y estaremos cada un minuto en la red y en los, no sé qué, cómo le llaman los otros sistemas, los Twitter, etc. Nos vamos a meter en eso. Un nuevo método de campaña que los candidatos ya ocupan hace un buen rato, pero que claramente a dos meses de las elecciones comenzarán a posicionarlos de acuerdo a su ingenio y a la cantidad de seguidores. Todo sea por representar transparencia, un bien muy preciado en periodos eleccionarios.